Bueno, estamos con el goleador, tercer goleador, vaya gol, le has quitado las telarañas a la escuadra y gol importante porque justo ahí estaba el Espanyol en su mejor momento. Sí, yo creo que vino en el momento que el Espanyol estaba atacando, pero creo que los últimos partidos que hemos tenido han sido buenos porque empezábamos ganando y lamentablemente nos empatamos. Y creo que hoy día hemos sabido manejar un poco más el balón y creo que con tranquilidad vino el tercer gol y gracias a Dios pudimos obtener el resultado que queríamos. Victoria importante fuera de casa, tres puntos más que os alejan además de un rival directo, empezabais con los mismos puntos para dormir más tranquilos al menos hasta este fin de semana. Sí, sí, yo creo que estamos por el camino justo. Como te lo he dicho, los partidos anteriores creo que nos faltó un poquito más de concentración, pero bueno, hoy día creo que el equipo estuvo a la altura y se vio el primer tiempo. Y bueno, el segundo como que tenemos que seguir con la misma intensidad del primero, pero bueno, lo importante es que hoy día hemos sumado y vamos por buen camino. Lo único que nos queda es trabajar con la misma humildad y la misma energía positiva que hemos venido haciendo estas últimas semanas. El aficionado al fútbol yo creo que confía en que el Betis continúe en la Liga BBVA, que haga una gran campaña en lo que resta, con jugadores por ejemplo como Musonda que hoy ha hecho un auténtico partidazo. Sí, sí, creo que son jóvenes que están haciendo la diferencia, están con el motor nuevo y yo creo que es importante. No es importante para el Betis y para nosotros mismos que queremos que el Betis esté fuera de la zona que todos sabemos, de tener la permanencia y creo que vamos por ese camino. Lo único que nos queda es trabajar con humildad y sacrificio nada más. Perfecto, gracias y suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.